El lanzamiento de Dylan Ennis de 3, no ha entrado pero el rebote se lo queda a Linasson, le vuelve a Dylan Ennis, que bien ha doblado el balón para el mate de Linasson, empate a 2. Vamos a ver si le obsequian el club de años con una gran actuación para él. Ahí protegiéndose con los codos, Linasson, bueno pues Linasson haciendo valer sus centímetros ahí en la pintura. Sí, la idea era buena, ese corte hacia Canasta de Mar García, que le había ganado primero la espalda a su defensor, pero le volvieron a leer y haciendo mucho daño a Linasson. Bueno pues debutando dos de los tres novedades nos quedaría Jovan Novak, que seguramente tendrá la oportunidad de verle también. Ahora colgándose del aro una mano de nuevo Linasson. Hay que intentar o sacarle de ese lugar, de ese sitio donde puede tener ventajas, como estamos viendo, o intentar defenderle con ayudas. Sí, está haciendo un primer cuarto magnífico Linasson y de momento, pues mira, hablando del otro tapón, un quebradero de cabeza para Lourdes Fuenlabrada y habíamos repetido ese tapón. Balón para Linasson. Qué bien ha cortado la pintura, Jonathan Barreiro para el 2 más 1, le vio perfectamente el hombre alto que está ahora afuera. Si eso le sumas también, como vemos otro tapón, vaya espectáculo el que está dando Flina, son pinchos de merluza en el día de hoy. Si a eso sumamos los seis puntos tras pérdida y otra Canasta más de dos, no están consiguiendo pararle a este hombre. Sabe que es el protagonista en ataque absoluto de su equipo. Qué bonito, el pase espectacular para Nico Brussino. Cómo vaya el partido, si su equipo está cerca, alejado. Y ahora Linasson, completamente solo despiste defensivo. Yo creo que Josh Sharma. Últimos cuatro segundos, qué bien balón para Linasson. Otro despiste defensivo. Asistencia en el último segundo para el canastón de Linasson. ¡Vamos para Casalmón! Suleimón de tres, el triple de Suleimón, se quedó corto. El rebote largo para el propio Suleimón, desde atrás. Espectacular. Ya para Linasson, a dos manos el mate de Linasson. Ahí a la media vuelta, y otra más desde abajo. Se está poniendo morado Linasson. Jonathan Barreiro. Balón para Nico Brussino, que viene el pase para Linasson. El dos más uno para Linasson. Finalmente fallar la canasta. Y va a ser la tercera victoria consecutiva para Casalmón Zaragoza. Que decíamos que es un equipo que está en una racha bien diferente. Vaya canastón de nuevo Linasson. Día de nuevo. Este es el canastón de Linasson. El tira con el 32. Y va a ir al... Y va a ir al...